Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos Hermosillo, son, un hombre de aproximadamente 47 años de edad, fue asesinado a balazos la mañana de este domingo en las calles Circunvalación y Luis Encinas, en la colonia Coloso Bajo. Según los primeros reportes, el hombre presentaba dos heridas provocadas por un proyectil de arma de fuego, socorristas no pudieron hacer nada ya que el individuo se encontraba sin signos vitales. La policía municipal recorrió los callejones aledaños a los hechos en busca de los agresores, EXPJFFRUMEY, 2018 Calificar la nota, dos ratings, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.